Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. El Olimpia de Honduras no bajó los brazos y empató dos dos con Alajuelense, pero el marcador global de 4-5 en la vuelta de la final de la CONCACAFLIT le sirvió para convertirse en el campeón 2022 de la competencia. Y si la cuesta estaba muy empinada al arranque del partido, ahora se empina mucho más. El rol grave de Yael López a la hora de meter el cuerpo y Pinto, José Pinto, así como lo hizo en Tegucigalpa, también termina sentenciando en un estadio que queda asombrado, que queda en silencio, luego de la muy buena definición del jugador hondureño. El amague, el quiebre, el remate teopelón al costado izquierdo del guardamata Andrés le saca provecho a una primera llegada que tenía el equipo hondureño ante una liga deportiva Alajuelense que en 30 minutos prácticamente, en el tiempo fuerza y luz, no ha inquietado en lo más digno al guardamata Begíbar, pues empinado para la liga a nombre de repuesto a la pasión. Yacob, la banda izquierda, vino a López, número 12, a la hora, hacia atrás, a la hora, sigue el pasabuelo, a ver si sabemos de Milagos, no le dio miedo, salió el portero, arriba del arquero, sube, captura, a la hora, aquí se van a acabar las capturas, será el campeón de la liga, pum, pum, caca. Pero si no llegan palones, para poderlas disputar, va a ser muy complicado. Ya se están cumpliendo los 6 minutos, voy a dar un minutito más, el señor es cómodo, Harry. Me pareció que anunció un minuto más, cuando estaba Benzto entendido en el terreno de juego, señaló uno más, así que serán 7 en total, Harry. Queda uno entonces, para que se acabe este negocio, en Olimpia de Honduras, corran los campeones, aquí en el Morera Sordo, empate a dos, Donnie García, pasa por la derecha, va a poner el tiempo a la banda, como tiene que ser, el poder mando, quita uno, quita el segundo, opa, le levantó Celso, y se va a ir, roja. Celso, gol de buena, toma el chichillo, roja para Celso. Celso, siempre muy ecuánico, en toda su carrera deportiva, también la frustración. Y roja para Bonien García, que llegó a encarar, llegó a encarar a Celso Borges, pero lo de Celso también va a través, por la falta de títulos, Alex. Lo vemos en esa prisa, en la semifinal pasada, también perder la cabeza, cometer alguna falta fuerte, y fue amonestado. Olimpia será el campeón, se cumple ya, el tiempo de reposición. ¿Entonces no los pulsaron, a Celso? No le hemos... La falta, el de López. Ah, ok, fue López. Se va a parar el López. Aquí se va a acabar, solo el tiro libre, hondureño. Olimpia se va a acabar, solo el campeón, el campeón, 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 campeón El torneo se ha acabado Olimpia de Honduras Se corona campeón por segunda vez En nuestro país Frente al centro de la patina Y hoy frente a la liga deportiva Nadie se mueve Increíble Final del partido 2 por 2 Suficientes 4 puntos Eso que te imaginas Eso que parece una locura Es posible Y lucharemos hasta el último día Mientras nos quede ilusión Por hacerlo realidad